... Hernán, como demostraban en los discursos, una alegría y una emoción muy grande para la familia Scuriati con esta nueva ampliación de Molino Maro SRL. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué es esta nueva ampliación y qué consiste? La verdad, Santi, para nosotros es un logro muy importante porque ya nos alcanzábamos con la demanda que teníamos de nuestros vendedores, el cual no llegábamos a cubrir la demanda de harina. Así que, bueno, se evaluó la ampliación, es otra línea que trabaja en forma paralela, indistinta, y, bueno, a apuntar a otros mercados y a sacar otro tipo de harinas. En estos momentos estamos con harina 3.0 y 4.0 y la idea es arrancar con algún tipo de premezclas, otras alternativas. Además, ¿le va a permitir manejar y producir otro número, pero otra cantidad de kilos? ¿De cuánto estamos hablando? Exactamente, Santi. Actualmente estamos moliendo 40 toneladas de trigo diarias y con esta nueva línea nos vamos alrededor de las 100 toneladas de trigo diarias. ¿Esto demandó una inversión muy grande para la empresa, para la familia? Sí, la verdad que es un esfuerzo muy, muy importante, más en el momento en que estamos en el país, ¿no? Debido a la inflación y el incremento de los productos día a día. ¿Y van a tener que incrementar el número de empleados o con los que tienen, por el momento, se pueden llegar a arreglar y suplir las necesidades? Incorporamos dos nuevos empleados, ya están trabajando, uno es en la parte de laboratorio y otro chico para cubrir el turno, que ayude a cubrir en el turno. Y para inaugurar y conocer esta nueva ampliación, un acto con tus familiares y amigos, autoridades, muchas personas reunidas hoy en el Molino. Sí, la verdad que nos debíamos esta invitación a nuestra empresa, porque allá en los comienzos del año 2009, cuando arrancamos, fue todo muy rápido, arrancó la cosecha gruesa y no pudimos hacer nada. Entonces, decidimos invitar a los que, directo o indirectamente, pusieron su granito de arena en formar Molino Maro. Y en el afán de seguir creciendo, Hernán, ¿tienen pensado desarrollar algún nuevo proyecto? Sí, a corto plazo es darle valor agregado al afrechillo. O sea, la idea es empezar a hacer algo de alimentos balanceados, ya que disponemos de mucha producción propia de maíz y la verdad que vemos que es un mercado muy tentador y vemos que un futuro muy positivo en el tema de consumo hacia las personas, con respecto a los animales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.